... Sé buena chica y no fumes. Me molesta el humo de los cigarrillos. No me acordaba. A todas las mujeres os debían prohibir fumar. Tenemos buen tiempo. O sea, regular. Bochorno. Vamos a tener tormenta. No me extrañaría. Un puro es otra cosa. Es estimulante y sirve de distracción. Es un vicio para hombres. Bueno, ¿y qué vicio hay para mujeres? Pues llorar, echar chicos al mundo y calumniar a los demás. Vamos a ver, ¿cuántos años tienes, papayito? ¿A qué viene ahora eso? No, nada. No sé. Sé de sobra por qué me lo preguntas. ¿Por qué? No te pongas colorada. Ya sé que no me quieres. Nunca me has querido. Es que solo te conozco en tu papel de suegro. ¿Y por qué vuelves a tu casa? Una ocurrencia, nada más. Es que da la casualidad de que Eval es mi hijo. Eso lo suponía. Él y yo nos parecemos mucho. Tenemos nuestros principios. No necesitas decírmelo. En lo del préstamo, por ejemplo... Me sella de memoria todo lo que vas a decir. Que él debió devolvértelo cuando logró la cátedra. Que para él tenía que ser cuestión de honor el devolverte 5.000 cada año, etcétera, etcétera. Lo prometido es deuda, Marian. Lo que quiere decir que nunca nos veremos libres de eso, aunque tu hijo se mate a trabajar. Tú también estás ganando. Y lo más bonito de todo es que tú estás nadando en dinero y no te hace falta para nada. Lo dicho, dicho está, hijita. Y estoy seguro de que Eval sabe comprenderme y respetarme. Puede que sí, pero también te odia. Dime qué tienes contra mí. ¿Quieres que te lo diga? Vamos, dímelo. Pues que no eres más que un viejo egoísta. Eres de los más desconsiderado y no te ocupas de nadie más que de ti. Pero sabes ocultar todo eso tras una máscara de buenos modales y hasta de caballerosidad. Tú no eres más que un egoísta. Aunque en discursos y papeles te estén llamando el gran amigo de la humanidad. Somos nosotros los que sabemos lo que tú eres de verdad. No nos puedes engañar. Acuérdate, por ejemplo, de cuando vine a verte hace un mes. Fue tan simple que hasta se me ocurrió la idea de que tú ibas a ayudarnos. Por eso te pedí quedarme unos días. ¿Y qué me contestaste? Te dije que eras bienvenida si querías vivir conmigo. Lo que dijiste, y parece que se te ha olvidado, fue esto. No vengas a contarme tus dificultades matrimoniales con Eval, porque es asunto que no me importa ni pizca. Cada uno debe arreglárselas como pueda. ¿Dije yo eso? Eso, y mucho más todavía. Pues lo siento. Me dijiste, y lo recuerdo palabra por palabra. A mí no me impresionan las lamentaciones, así es que no vengas ahora con quejas. Pero si lo que necesitas es una vomitina psíquica, te daré la dirección de un psicoanalista o de un confesor, que ahora parece se están poniendo de moda. ¿También dije eso? Eres inflexible en tus criterios, papayito. Debe ser horrible depender de ti, sea para lo que sea. Si te he de ser franco, ha sido un placer el que hayas pasado este tiempo en mi casa. Lo pasé como un gato. ¿Como un gato? Qué ocurrencia. Eres una muchacha muy formal, y siento de veras el que me aborrezcas, hijita. Yo no te aborrezco. ¿De veras? No es odio, es lástima. ¿Lástima? Me gustaría contarte un sueño que he tenido esta mañana. Los sueños no me interesan gran cosa. Sí, claro, es natural.